Vuelven los fregoneros de Cristo Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando Amigo quiero decirte que Cristo a ti te ama Que fuera de mi Señor está perdida tu alma Cuando llega el Evangelio el diablo se desespera Porque llegó ese lugar el que lo echará pa' afuera Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando Sienta hermano el poder de Dios La Biblia dice que Dios habita en medio de los que le alaban Donde llega Cristo se van los demonios Donde llega el poder de Dios se va el poder del diablo ¡Sí, señor! Los fregoneros Bajo la presencia de Dios ¡Sí, señor! Solo el mensaje de Dios puede transformar tu vida Librarte de los demonios y darte vida tranquila Te invito, amigo querido Que hoy recibas a Cristo No dejes para mañana Mañana estarás perdido Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando Amigo ven, venga Jesucristo No sigas más, no sigas más pecando En tu infancia de Dios Alábalo el mar Los cristos alán ¡Sí, señor!